Hola, mi nombre es Luis Forero, soy cibateño, soy pintor, dibujante, muralista, pues a eso me he dedicado, hace 10 años más o menos, que siento de las postales y este ejercicio, siento que es algo bien bonito, donde puedo hacer una representación gráfica, visual, de una historia de vida, un ejercicio investigativo, de memoria, de una persona que vive en el campo cibateño, exactamente en la vereda de Romeral. Los retos de esta actividad pues son varios, pero en especial poder representar fielmente o que la obra se vea reflejado lo que él nos está contando, vamos a ver cómo nos va, esperemos, yo le voy a meter toda la energía para que salga un producto bien bonito y una expectativa que tengo también es que él se vaya a sentir representado en la obra, que le guste el color, que le guste la forma, que él sienta que en la obra sí está representado lo que él nos estaba contando, entonces pues no siendo más, me despido y espero conocer con todo a un Dario, chao. Mi nombre es Dario Garzón y quiero como presentarles el lugar donde he vivido toda mi vida, desde la niñez, desde la infancia, la adolescencia y hasta ahora de adultos. En esos árboles nos subíamos todos con mis hermanos y tenemos también la casa, aquí a este lado, la casa donde pasamos muchos años y pues digamos que el hogar de mis padres, entonces este es el hogar de crianza con mis hermanos y donde jugamos, compartimos y vivimos nuestra inocencia. Más allá existe otra casa, no sé si se alcanza a ver, por aquí hay una casa al fondo, un recuerdo muy bonito, ver a mi abuelo, el papá de mi papá montando en un caballo blanco. Una de las cosas bonitas que tiene el campo es tener la oportunidad de estar cerca a unos animales que son dóciles, que son muy bonitos, muy agradables, son muy agradecidos por el cuidado que uno les pueda brindar. Tenemos aquí también una vaquita que también se orteña y es muy dócil, se dejan aquí consentir todas. Tenemos por acá, todas las novillitas se dejan consentir y es como esa parte bonita que encontramos nosotros aquí también al diario. Todas las novillitas se dejan consentir, acá con la señora Leo las paladiamos. Eso es como lo que nos dedicamos a hacer al diario, junto con mi esposa y tratamos acá de cuidar el hogar, de mantenerlo bonito, de tener estos animalitos bien cuidados. Y es muy agradable pasar un ratico de paz, de tranquilidad. Solo escuchamos por acá a los pajaritos y a las largas las mismas vacas que son las que nos acompañan aquí todo el tiempo. Quieren a toda hora estar nos consentiendo y pues bueno, ahí estamos. Por aquí tratamos de conservar los árboles y mantenerlos organizaditos. Bonito. Y tener este lugar que es de vista 360 grados, donde hoy en día hay unos verdes maravillosos y tenemos aquí todavía la oportunidad de venir y compartir y conservar este sitio, que esperamos lo sigamos haciendo por muchos años. ¿Cómo nos ha afectado a nosotros o cómo nos ha beneficiado esta cuarentena? Ha generado cierta distancia con mis familias, con mis papás, con mis hermanos, con otras personas. Pero aquí hemos tratado de mantener, digamos, la unión y la verdad hablamos muy poco del virus, de la pandemia, pues porque no lo vemos tan necesario como armar una situación con eso. Pero eso es normal, normal. Tratamos de llevar la situación sin ninguna diferencia en todo esto. De las cosas importantes que han ocurrido en esta época de pandemia que ninguno esperábamos, es que sí hay algo que destacar y hay algo súper importante. Y fue clave o ha sido clave y será clave de aquí en adelante. Y es todas las labores del campo, todas, absolutamente todas, ha sido el apoyo para los pueblos, para las ciudades, todo el desarrollo que se logra hacer en el campo a través del comercio, venta, de todos los artículos que esto pueda producir. La tecnología ha transformado mi vida gracias a que ofrece varios servicios. Entonces han sido bien aprovechados para poder comunicarnos, digamos, con la familia cercana, con los familiares que están lejos, con las amistades y con las actividades de trabajo. Entonces, digamos que los mensajes de texto, las videollamadas, los audios, los mensajes han sido súper importantes. Y hasta la familia, algunos que no le paraban tantas bolas a esto, en ese momento están muy pendientes de toda esa tecnología. En esta época de pandemia, por la comunicación con la familia, la comunicación con el mismo trabajo, poder adquirir o poder comprar algunas cosas a través de internet y gracias a la tecnología. Entonces, digamos que de esa manera no nos sentimos tan aislados. La afectación no ha sido tal. Más bien un poco de pánico y a veces de eso sobra por, digamos, la familia que se pueda infectar. La cooperación integrada interesante. ¿No? ¿Yo? ¿De estoy usando? ¿Qué hago? No, no me va a estar ahí. Muy distinto a hacer la tablet. Y, hay muchos aprojanos elCarpeca ahora. Bueno, más, bueno. Tableto Lenovo No, es que esas son las propias Y yo creo que tengo una Lenovo por ahí ¿Eh? Sí Vea, esto es bueno Y esto es Ah, con aire Venga, esto es nuevo, puede reemplazar tu TV Qué chévere Y tiene una imagen sobre la tablet Puede reemplazar el TV Uy, no, esto está bueno Y eso es Las expectativas que me genera en este momento El trabajo que realiza el artista Acerca de la obra Y hombre, quizás ese artista logre plasmar lo que queremos transmitir entre nosotros La verdad me fascina la pintura Me fascina el arte y esperemos que ese artista logre transmitir ese mensaje para todos los ibateños Y para, ojalá para Colombia De hecho, es algo que a mí me gusta muchísimo Y en alguna época tuve oportunidad de pintar algo Algunos cuadros Y pues acá tengo algunos, no más Otros están en otro lado Y pues hombre, hay como cierta conexión por eso Esperemos que lo logren realizar Gracias por ver el video Y a mí me gusta la mente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.